Vamos a explicar la elaboración del tronco que hemos realizado hoy en La Ponderosa que se compone de un amul de chocolate con canela, un relleno de crema pastelera a la naranja, bizcocho y cortezán de naranja confitada. La crema pastelera en vez de hacerla natural la hemos hecho con naranja y la hemos formado en rollo dentro de un papel de film que congelaremos y que colocaremos después en medio del tronco de manera que nos quede un cilindro en medio de la amul de chocolate. La amul de chocolate está elaborada a base de yema de huevo, azúcar, agua, por una parte que batiremos como saballón, le añadiremos el chocolate fundido, cobertura y acabaremos incorporando en dos o tres veces la nata montada de manera que hagamos una mousse homogénea y suave al gusto. A la hora de montar el tronco lo montaremos al revés, pondremos mousse, pondremos corteza de naranja confitada, colocaremos el cilindro calculando más o menos el centro y acabaremos cerrando con un de chocolate. Colocaremos el bizcocho y dejaremos en la nevera un par de horas. Una vez bien frío prepararemos el napaje que está hecho de chocolate y mantequilla y naparemos el tronco navideño al completo. Después queda decorar al gusto como podemos ver aquí y si nos atrevemos incluso podemos organizarlos individuos. Y pondremos la nata en los tandas a nuestra saballón chocolate. Vamos a añadir y reducirlo. Ahora dejamos escurrir y después veréis en el platito en la cara. Vamos a ir un poco. Vamos a ir. Vamos a ir un poco. entonces ahí es donde decíamos de hacer estos procesos los días anteriores de manera que el último día suele ser montar la mus y montar el tronco si os veis con coraje de hacerlo todo junto como veis no es imposible pero es un poquitín más laborioso en casa si no hay cacharros suficientes y sin ayudarte y sin ayudarte es un montaje al revés tenedlo en cuenta ya que el bizcocho va a quedar arriba y tenemos que intentar calcular el centro para que el cilindro nos quede centrado a la hora del corte ¿lo podemos? la mitad más o menos la mitad más o menos un poco de corteza si sabéis que a la gente no le gusta la corteza no se la pongamos pero yo creo que le da un punto muy interesante cuando mordemos con el chocolate incorporamos el cilindro ¿congelado? si si no si no no lo podías mover como como deseas y cerraremos con la luz hasta arriba hasta arriba ya tenéis ya tenéis vuestro tomo con esto para poner la nevera si tenéis prisa y si lo habéis hecho en el mismo día lo podéis dar un golpe de mojador para poder dar el acabado ahora de sonar tembillantes napear y si no lo podéis dejar un par de horas en la nevera sin problema tendría que estar frío para poder sí y traeré el buzo en nuevo para que podáis ver napear ¿cómo se dice? blaxage blaxage ¿qué? el napeado el francés son amado blaxage y es tanto por tanto de mantequilla y cobertura hay un león no tranquilla y robo jun El tronco está hecho, ahora es el que tiene acabado. El tronco está en el tronco, ahora es el tronco, ahora es el tronco. Ya vamos a proceder a nacear. Está un poco de miedo al principio, pero tenéis que ir sin miedo, sin ninguna duda. En modo que sobre, se caerá en la bandeja y lo podemos recuperar, derretir de nuevo y repetir la operación. Lo que se trata es intentar cubrir de una forma uniforme todo el tronco. Esto lo cuajará, pero dejará cortar el tronco sin que se rompa por la mantequilla. Voy a mostrar nata. Los porcentajes de azúcar para la nata es 200 y la vamos a hacer para un litro. No al gusto. No al gusto. Bueno, para que no sea muy dulce. Vamos a ver. Vamos a ver. En este caso te haremos una boquilla pisada. Tenemos un toque más navideño porque hay una roja. Es sencillo, pero bueno. Y ya tenemos un toque más navideño. Y ya tenemos un toque más navideño. Y a comer, y a comer, y cuando te vengas a dar cuenta tienes dos tallas más. Y ya tenemos un toque más navideño. Un toque más navideño. Y ya tenemos un toque más navideño. Y ya tenemos un toque más navideño. Y ya tenemos un toque más navideño. Un toque más navideño.